que este vídeo sirva de fuente de inspiración para todos los seres en el día de hoy que sea dinámico divertido armonioso y atractivo que así sea así es hecho está hola hola bienvenidos al mundo de su ama como estamos pues seguro que de maravilla ya no lo sabemos de memoria buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de dónde estéis de qué vamos a hablar hoy porque no te funcionan las afirmaciones y quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar una afirmación ultra poderosa como la hago de tantas que he hecho y que hago y que practico te voy a contar a lo largo de este vídeo porque no te funcionan cómo hacer las afirmaciones para que sí que funcionen y además te voy a compartir una de mis afirmaciones favoritas que ha transformado mi realidad pues unas cuantas veces la verdad así que allá vamos por qué no te funcionan las afirmaciones primer punto pues yo creo que es porque no hay constancia como siempre digo la constancia es la clave del éxito por cierto pues suscríbete porque es gratis a mí me anima un montón tus comentarios me ultra motivan y oye pues apoyemos un poco el canal de suma porque este canal lleva conlleva mucha energía por mi parte y mucha dedicación así que seguramente sea por la constancia por eso mismo en los cursos del método mensual una de las cosas que aprendes o en las consultas privadas con su ama es a ser constante que soy la reina de la constancia os lo aseguro y así me va la vida de maravilla por mi constancia segunda parte porque la revertimos como un papagallo de nada sirve que empecemos a decir yo soy la abundancia de dios yo soy así pero como el que dice me quiero comer un pastel lo mismo no 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 tienes que sentir lo que dices tienes que darle ese momento de espacio a esa afirmación no decirla porque sí y sobre todo tercero cuántas veces dices esa afirmación sabéis venimos reprogramados con una mente subconsciente mira por ahí creo que está bajando muriel que llevo mucho tiempo sin verlo llevamos mucho tiempo con con sistema de creencias limitantes ultra negativas y y sobre todo muy limitantes muy limitantes que nos han dicho desde que éramos pequeños entonces lo que no podemos pretender es por ejemplo en mi caso tengo ahora mismo creo que 43 años es que no estoy segura si 43 o 44 a veces dudo no lo he mirado soy del año 78 para que lo quiera calcular pues a mis 43 años todas las veces que me han dicho sistemas de creencias limitantes entonces por una vez que diga una afirmación os aseguro que no voy a crear un nuevo circuito neuronal nuevo en mi cerebro hombre cada vez estoy más liberada cada vez hay más trabajo entonces cada vez todo va más rápido porque eso también depende que ya lo hablaremos en otro vídeo de tu sistema de vibración entre más alta mantienes una vibración pues todo se va manifestando más rápido todo es más fluido cada afirmación que dice se materializa en tu realidad de una manera muy rápida pero esto para eso hay que también llevar un trabajo interior ser constante cuidarla constante cuidar la alimentación lo que decimos lo que pensamos lo que oímos lo que vemos lo que hablamos imaginaros con quién nos juntamos sea es un cúmulo de situaciones para mantener esa vibración alta y tener ese poder de la manifestación no que todo esto también va a ir desarrollado en el curso de metafísica de 14 días con su ama con el método mensual entonces no se nos ha quedado claro no la falta de constancia repetir como papagayo y no sentir no no sentir lo que lo que lo que estamos diciendo y el tiempo de de repetición a veces muchas personas dicen ahí es que me aburro es que me aburro bueno pues si tu mente se aburre a ver en qué invertimos el tiempo si esto se trata de prioridades prefieres estar fijaros no qué curioso que puedes estar media hora mirando facebook o una hora o el instagram ese o lo que sea y ahí el tiempo se pasa volando pero ya estás en 15 minutos sentado en tu silencio con la mano en el corazón repitiendo una afirmación para tu mayor bien y el de todos los que te rodean porque lo cambias en ti cambian todos porque no hay otro eso nos parece perezoso y eso es que es mucho tiempo invertido entonces cada uno elige donde invierte su tiempo y donde invertimos es lo que recibimos si invertimos en nuestro trabajo interior en nuestro cambio de creencias y entonces pues qué pasa que tenemos más salud más alegría la felicidad es inevitable y empezamos a vivir en una abundancia una prosperidad que jamás en la vida nuestra mente hubiese podido imaginar pero para eso tenemos que ver a ver dónde dirigimos no toda esa energía y toda esa atención así que yo por mi parte elijo dirigirla y soy muy estricta la verdad y me va muy bien yendo así pero bueno también os hablaré las épocas en las que hay que dejar el método pero esto es para metafísica avanzada ya estamos ahora con los comienzos no con los comienzos como como yo comencé y es que es lo que es voy compartiendo y todo lo que a mí me ha funcionado y por supuesto hay que ir soltando también para entrar en el camino recto y estrecho pero ahora estamos en este momento en el que aún no hemos soltado este método y en el que aún utilizamos este método que es tan efectivo y poderoso así que os voy a compartir por ejemplo una afirmación yo os comparto como yo lo hago se trata de constancia en vuestro diario mágico como siempre digo yo me apunto todas las tareas que hago todas para ver la constancia y lo que me va funcionando pues mira pues es que esto lo llevo haciendo 15 días y fíjate no que resultados he tenido en mi tercera dimensión lo que estoy viendo tiene que ver mucho relacionado con esta afirmación con esto que estoy diciendo etcétera hago decretos muy largos muchas veces pero en esta ocasión esta afirmación no es tan larga y es muy fácil de repetir podemos hacer afirmaciones para la salud o para lo que nos dé la real gana y en este caso siento que esta afirmación abarca todo porque la palabra abundancia no tiene nada que ver con lo material cuando uno se siente abundante pleno y satisfecho significa que tiene una vida saludable que sus finanzas efectivamente están saneadas que sus relaciones afectivas son fructíferas y prósperas y amorosas y armoniosas es decir la palabra abundancia abarca todo uno tiene que ser abundante de todo no puede ser sólo de una cosa de otra no porque entonces no es abundancia no tiene nada que ver con la abundancia así que os cuento como yo hago la afirmación siéntate te espero aquí este ten lugar tranquilo tranquila yo normalmente me gusta mucho la postura de meditación zen pero no es necesario lo importante para mí siempre es tener pues pues la espalda recta no la espalda recta me gusta mucho ponerme la manita en el corazón porque parece pues como que me siento más no es mi forma de hablar con mí con mi sentir con mi corazón el camino del corazón que es el que me eleva y me lleva hacia la consciencia de dios y entonces tomo una inspiración profunda y la siento como entro y para inhalar veréis espíritu infinito abre la vía de la gran abundancia para mí y atrae irremediablemente todo lo que me pertenece por derecho divino espíritu infinito abre la vía de la gran abundancia para mí y atrae irremediablemente todo lo que me pertenece por derecho divino espíritu infinito abre la vía de la gran abundancia para mí y atrae irremediablemente Inmediablemente todo lo que me pertenece por derecho divino. Pues te propongo que de momento empieces con 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche y empieces a hacer esto. Inspiras, llenas tus pulmones de aire y al expirar es como lanzar el hechizo, ¿no? Es como expiramos esa energía y a la vez que expiramos verbalizamos porque es muy importante la verbalización. Es que son hechizos, sobre lo seguro. La palabra es la palabra mágica y sentimos lo que estamos diciendo y nos sentimos ya merecedores. Y yo personalmente, cuando acabo esos 10 minutos, me quedo en mi silencio, con mi corazón y siento, siento el gracias, Padre, porque sé que ya lo has escuchado. Y Padre no me refiero a un Dios externo con barba blanca que venga y me diga, esto no se hace, esto sí se hace. Yo soy mi Padre y mi Padre es más grande que yo. Significa que yo soy esa semilla de la conciencia, pero hay una conciencia superior operando a través de mí, que es mucho más grande de lo que yo soy ahora y que sé que es quien está escuchando cada oración científica, cada plegaria que yo estoy enviando. Y esa es la fe, que es mi fortuna, que es tu fortuna. Así que este es el mensaje para hoy. Espero que te inspire. Déjame tus comentarios, que me motivan mucho. Suscríbete, que es gratis y también anima un montón. Puedes hacer una donación, puedes hacer lo que quieras contar de colaborar con el mundo de su ama. Estoy abierta al recibir porque tengo muchos proyectos muy bonitos para este planeta y para eso hay que recibir. Y estamos en ello. Y gracias a todos los que estáis dando las donaciones, que de verdad, que sabéis que se está invirtiendo de buena manera. Vamos a sacar una carta. ¿Qué nos dicen? Y nos sale una carta muy bonita. ¿Qué dice? Un don divino. Vamos a leerlo. Es del Arcángel Sandalfón. Vamos a ver si encontramos la carta. Tori, 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 siempre me cuesta encontrarla. ¿Dónde estás? La 39. Bueno, este mensaje que estás escuchando en este ahora, pues es para ti. Si no te resuena, déjalo ir. Si te resuena, quédate con el mensaje. Los ángeles te traemos dones del Creador. Abre los brazos para recibirlos. Espíritu infinito, abre las puertas de la abundancia para mí, la vía de la abundancia para mí, y atrae irresistiblemente todo lo que me pertenece por derecho divino. ¡Aho! Y dice, el cielo se está expandiendo y aumenta incesantemente. Una de las maneras que tiene el cielo de expandirse es a través del envío y recepción continua de amor. Este amor te llega de diferentes formas y tu única tarea consiste en desear recibirlo. ¿Estamos abiertos a recibir? Hazte esta pregunta porque es muy profunda. Hasta hace no mucho yo no estaba tan abierta al recibir. Ahora mismo las respuestas a tus ruegos esperan tu activa receptividad. Abre tus brazos a esos dones. Tu Creador desea que seas feliz, sano, que estés segura y seguro de que todas tus necesidades son cubiertas. Libérate del miedo al no recibir. ¡Aho! Gracias a la vida por poder estar aquí. Las gracias quiero dar por poderte motivar. ¡Os ultra suamo un montón!